Amigo mío Y aburrida La vida Se la pasa en la cocina Haciendo cuentas Para el gasto Y su esposo en la cantina No las saca ni a la esquina A pura risa La vida Se la pasa en la cantina Aventándose unas hercias Malbastando La borracha Y su esposa irá en la casa ¿Dónde están las mamás de casa? Pegada en el lavadero Te has pasado 15 años 15 años De tu vida Más de 5 Más de 7 Tiene que no vas a ver ¿A quién muchachos? A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué desestamos esta noche muchachos? Un aplauso Un aplauso Pero tiene que no vas a ver A mi buen valedor Aarón y su grupo ilusión Y su grupo ilusión Adelanzos, felicidades Aarón, felicidades Muchas gracias Un pequeño recuerdo Un pequeño recuerdo de tus amigos Muchas gracias Muy sencillo y todo Pero muy chiquitito para ustedes Vamos a despedir a Luis Vamos a despedir a Luis Aarón, mi compañera Por todo aplauso Muchas gracias ¡Gracias!